Vos maravillosa, muy querida por todos los cordobeses, Ale Seveiro, hola Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué haces Ale? ¿Cómo andan? Muy bien. Bienvenido al bar, bienvenido. La historia que nos va a contar merece que le demos un cafecito. ¿Cafecito? Claro, mucha gente conoce tu historia arriba del escenario. Sí, claro. Una super banda, chévere, qué sé yo. Pero detrás de este estupendo cantante hay todo un trafondo hermoso, que bien vale la pena compartirlo. Es verdad. Bueno, estos días estuve ahí en los medios con una noticia que no es la habitual para mí, que estoy en la música. Pero bueno, pasa que decidí terminar los estudios para un poco sorprender a las familias, sobre todo a mis viejos. Yo quería cumplirles una promesa que allá hace 35 años tendría que haber cumplido, de cerrar una etapa recibiéndome de maestro mayor de obra, que era el título, como técnico-controductor. Y la cuestión es de que como empecé a cantar en chévere, quedó colgado eso. Y ya la vida me llevó por el camino de la música. Y esas materias quedaron ahí en el olvido. Yo pasó tanto tiempo que yo es como que ya me había olvidado. Ya era una cosa. Y este año, esas cosas de Dios, viste, me vino a que yo digo, ¿cómo voy a ser tan tonto de no terminar esto? Hay tanto sacrificio, tanto tiempo invertido ahí en la carrera y no tenerlo. Digo, voy a ver si puedo validar las materias. Y bueno, se podía. Así que fui al colegio, averigüé, me puse a estudiar. La puse un poco de cómplice a mi esposa para que me ayudara y ella me veía a estudiar. Nadie más sabía nada. Y bueno, el día de rendir, ahora cuando se rinden las libres, las previas, en julio me presenté. Aprobé las dos materias y ese día le digo a ella, anda a buscarlo a mis padres, como que vamos a cenar, como que va a dar una vuelta. No digas nada. Y si yo aprueba, te aviso, vénganse. Y me dice, no me vas a quedar más. Claro, es lo que te bochan. No digas nada porque si me bochan en alguna, le digo, no pasa nada. Así que bueno, está todo ok. Se vinieron y mi mamá no entendía nada. Entraron al colegio. ¿Qué hacemos acá en el colegio? Mi mamá, y claro, yo la estaba esperando en la puerta. Encima me puse el uniforme con el que íbamos al colegio en aquella época. Ese es el momento. Ahí se ve que llegó. Ahí está mi mamá, dice, ¿qué haces en este colegio? Y ahí le digo, me recibe. Ay, por esa cara. Yo quiero dar mis gracias porque yo se le prometí cuando quería cantar si terminaba el colegio. Y no lo hice, y aquí es que no le había el dulce. Así que... ¿Cómo se llama tu mamá? María Cristina y Manuel, mi papá. María Cristina y Manuel. Ay, Manuel está más contento todavía que María Cristina. ¡Mirá, qué hermano! ¡Qué lindo, Ale! ¡Qué bueno! Así que... Bueno, fue una inmensa alegría para todos, para la familia, para... Para mí mismo, digo, porque era una... Yo tenía que cerrar eso. Dejar este mensaje, ¿no? Dejar este mensaje, que nunca es tarde. No, no. Que todo se puede hacer. Y hay que terminar los estudios. Sí, hay que terminar el colegio, por supuesto, los estudios. Es lo único que te va a dar libertad siempre, ¿no? Absolutamente. Siempre. Para poder elegir. Aparte, ¿sabés qué es lo lindo? Que... A ver, hay muchos sacrificios detrás de todo esto. El de los padres principalmente, que hacen un gran sacrificio para mandar a los hijos a estudiar. Mucha gente no puede ir después a la universidad. Y después del secundario, pueden tener una puerta para salir a trabajar. En la escuela técnica mucho más, porque tenés un título. Técnico electricista, técnico electromecánico, mecánico. Tenés una salida laboral. O sea que ahora te pueden llamar y vos vas... Y ahora puedes, si querés, te construyes una casa. ¡Vamos, todavía! ¡Ay, dale! ¡Qué grande! Y a medida que estás construyendo, te vas a estar adiando algo. ¿Qué vas a cantar o cosas? Y le digo, no sé, nada, le digo, sigo cantando, sigo cantando. Exactamente. Y me dicen, pero por ahí podés construir algo y cantar un tema. Bueno, ahora construiste un grupo nuevo. Ahora tenemos un grupo. Ahí estamos con Bilogía, con mi compañero Claudio Toledo, que éramos ex compañeros de Trula. Estamos juntos haciendo lo que se llama Bilogía. Y gracias a Dios, con mucho trabajo. Y gracias a Dios, con mucho trabajo.